¡Suscríbete al canal! Pueden poner la etiquetea y en menos de 5 minutos tenerla online y a la venta. La idea surge de sufrir el problema que intentamos solucionar ahora con nuestros clientes, de ayudar en la colaboración de la organización de un evento y ver cómo utilizamos todo el poder de las redes sociales para poder promocionar los eventos, pero a la hora de vender las entradas no teníamos una manera sencilla que nos permitiera a través de Internet poder vender las entradas. Entonces, de vivir ese problema en primera persona, pues vimos que efectivamente había un problema que resolver y una solución que ofrecer. Y es un poco como lo lanzamos. En Madre de Negocios es muy sencillo. Nosotros solo vamos a éxito, con lo cual solo cobramos y vendemos entradas y nos llevamos un pequeño porcentaje por la venta de entradas. Si pones a la venta un evento gratuito, no cobramos nada. Y si pones a la venta un evento de pago y no vendemos nada, no cobramos. Lo bueno es que como nunca pasa eso y siempre vendemos, pues nos llevamos un pequeño porcentaje de las entradas que vendemos. Para nosotros las redes sociales es un elemento clave, porque al final, si lo piensas, la asistencia a un evento es un producto de consumo social. O sea, normalmente a un evento es raro que vayas solo, a no ser que sea un evento profesional. A un concierto siempre vas con un amigo, siempre vas con tu novio, con tu pareja, con lo que sea. Con lo cual, el poder de las redes sociales a la hora de comunicar, el asistir a un evento, es fundamental y es clave a la hora de viralizarlo, con lo cual para nosotros es muy importante. Facebook representa el segundo o el tercer canal de venta de muchos de los eventos, con lo cual es evidente, o incluso Twitter, en determinados eventos representa el primero o el segundo canal de venta, con lo cual es evidente que para nosotros es un buen canal de monetización y de venta de entradas. Cuando conocimos a Trápalo, le contamos nuestro modelo de negocio y nuestra visión, sobre todo, qué es lo que queríamos desarrollar y tuvimos la buena suerte de encontrar que complementábamos muy bien con la idea que ellos tenían para desarrollar internamente. Entonces, fue todo muy sencillo. Como he comentado antes, en menos de cuatro semanas, pasaron menos de cuatro o cinco semanas desde que nos conocimos hasta que firmamos, porque las sinergias eran tan evidentes y el match era tan claro que fue muy facilito el poder llegar a un acuerdo final. Creemos que realmente pueden aportar muchísimo al negocio y podemos aprender muchísimo de una empresa que la ha hecho tan excepcionalmente bien como ellos. Son gente que lo ha hecho muy bien y que su opinión para nosotros es muy relevante, con lo cual tenemos un consejo de administración y ellos tienen una posición relevante en ese consejo, con lo cual sus opiniones y sus posiciones pesan y pesan mucho y es muy importante. ¡Gracias!